Bueno, por el momento, a 3 de 6 minutos, lo que sabemos oficial es que hay un caso de COVID, que o de Sergio Busqués, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógicamente a la concentración, que se da tivo que marchar lógic Pero claro, la selección hoy sería de hacer nuestro trabajo.